yo quiero ver los poños y los sombreros arriba arriba los poños y los sombreros porque en carnavales los carnavales de ruina se gozan así los que tienen la batalla que levantan la botella a los que ríe la batalla y los que tienen la cabeza arriba vamos a ver si están tomando ¿dónde están los que están tomando cerveza arriba? y ¿dónde están los que están tomando agua en dientes? y ¿dónde están los que no tienen trabajo? ¡tiene mañana los ojos! ¡gay! 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 Ya casi va a empezar En la noche a estar en su pelo Que no voy a ir a gozar Si la luz de brinca me la voy a fregar Ya llegó San Pedro, vamos a gozar Si la luz de brinca me la voy a fregar El mes de coño se enralará Con esta que estamos a volar En la noche a estar en su pelo Y el patrimonio nació la Si la luz de brinca me la voy a fregar Ya llegó San Pedro, vamos a gozar Si la luz de brinca me la voy a fregar Bueno, y nos pegamos la rodadita A la fiesta de San Pedro No, y nos pegamos la rodadita ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera, fuera! Bueno, lo quiero ver con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba El que no levanta los brazos es porque tiene lucha ¡Lucha, chuta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! con las palmas arriba arriba, arriba las palestras ¡Somos el mundo arriba! Esto no tiene palmas, no tiene palmas ¡Arriba! 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 Hilarie 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 que vos Hilarie. Con las palmas arriba dice Con las palmas seguros Con las palmas seguros Con las palmas seguros ¡Ahibua a Marina! ¡V편 este gar51 Tsss! ... ... Y ¡Arriba! 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 ¡Arriba, fir�� que vos ¡Dónde están las mujeres! ¡ immedió ¡Una, muy y dos hombres! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Arriba! ¡Cañé! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Eee! 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 ¡C referente! ¡Aquí alguien está viendo! ¡Fentura! Te atravesando Tu idiota ¡Fuera! 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 Por el sueño de la noche, el bonito cabello ya viente Saliste de la diva, sin pensar en el dinero Con la mano de chavita, la pata, sale un aguadero ¡Apua! 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 ¡Apua!